hay muchas cosas hola que tal amigos bienvenidos a su canal made in china hoy les voy a mostrar este unboxing de este paquete me llegó en el 21 de diciembre del 2012 2012, 2016 y como ven aquí se ha evaluado en 4.95 dólares y pesó 0.079 y aquí dice men's watches non mechanical que quiere decir un reloj mecánico un reloj mecánico vamos a verlo entonces vamos a abrir este paquete con mucho cuidado para no romperlo y como vemos pues la clásica bolsita de burbujas para proteger lo que viene en el interior y lo que cuenta en el interior que es este producto fue enviado y comprado desde china en el evento del 11.11 de aliexpress wow viene aquí los instructivos de como se utiliza aquí dice wind significa mecánico entonces tenemos que darle cuerda cuerda con los dedos para poder tener pila porque esto bueno obviamente no es pila es de cuerdas a lo que se ve que este va a ser así entonces vamos a ver si funciona esto es de acero inoxidable acero inoxidable es un reloj mecánico aquí vienen las horas vienen en números romanos si vemos tienen también como un angelito aquí al fondo abajo dice winner winning algo así en inglés y vamos a ver si funciona pero probablemente no funcione probablemente sí y vemos por la parte de atrás tradicionalmente los que conocen de las cosas mecánicas estos relojes deberían tener como una esos puntitos rojos vienen siendo lo que es el diamante para que no se se gaste porque como es de cuerda giraban giraban y se gastaban está bien construido brilla está padre y esta correa es de piel sintética viene bien adaptado bien bonito muy muy bonito entonces vamos a ver si sirve vamos a enfocar de la manera en que vean que donde está ubicada la cuerda la cuerda está ubicada de este de acá de este lado entonces debe de funcionar si le doy cuerda si vemos aquí ya está trabajando ya empecé allá en el fondo eso que se ve allá redondo tiene es lo que es la cuerda estos relojes no son de pila no son de pila si alguno espera que esto sea de pila pues obviamente no ya empezó a trabajar ya vemos allá al fondo ya empezó a trabajar porque esto es de cuerda si funciona y esto esto de la cuerda tenemos que darle hasta que tope porque como muchos ya son tecnológicos ya los relojes ya son son ya digitales pues ya ahorita los productos esos ya no son mecánicos como estos seguimos dando vuelta hasta que tope y también podemos utilizar este como los todos los relojes sacamos tantito y podemos ajustar la hora de esta manera entonces está está muy funcional está muy padre este reloj y ya para ajustar la hora pues obviamente presionas y listo muy elegante este reloj si está un poquito grande pero queda muy bien muchas gracias por este unboxing si les gustó denle like el link de este producto lo van a encontrar en la descripción nos vemos a la próxima a la próxima ¿te vas? ¿te vas? ¡te vas! ¡mira la próxima! ¡mira la próxima!